¿Cómo están? Bienvenidos a Epicentro TV. El jueves en la noche recibimos comunicaciones de un grupo de militantes del partido aprista, quienes nos dieron a conocer una denuncia, un hecho en realidad bastante delicado, suponemos, para la militancia aprista, porque se trata de la venta de un inmueble que le pertenecía al partido aprista, a terceros, una venta a terceros, a privados, y cuyo dinero, cuyos fondos obtenidos en ese proceso no han ingresado presuntamente a las arcas del partido. Y nos dijeron estos militantes que nos comuniquemos con la secretaria general institucional, la señora Belén García, porque ella tenía información al respecto, ella había recibido una denuncia también, y a raíz del pedido de cuentas que ella hace internamente, es que habría una intención de desestabilizarla internamente en el cargo. Le pedimos a la secretaria general institucional, Belén García, corroborar esta información y haya accedido amablemente a estar unos minutos con Epicentro TV para responder y para que nos explique de qué se trata esto, porque aparentemente acá hay una denuncia seria. Y entonces le damos la bienvenida, señora García, bienvenida de Epicentro TV. Buenas noches, Daniel, buenas noches, saludar a tus amables oyentes, televidentes que puedan apreciar este programa, y agradecerte por la entrevista. ¿Qué está pasando, señora García? Usted es parte del CEN, usted es una alta dirigente, y sin embargo, ahora, según nos contaban compañeros suyos, ya no la quieren en el cargo. Cuéntenos por qué, cuál es la razón. A ver, realmente sé que esta entrevista proviene por lo que me has referido, por la inquietud y la preocupación de muchos compañeros, por hechos que han sucedido estos últimos días. Los compañeros de bases, de regiones, de provincias, con los que, los militantes, con los que he estado reunidos el día sábado 15, muestran su total respaldo en las dirigencias regionales y provinciales. Sin embargo, bueno, esto amerita a algunas acciones que he estado realizando de transparencia dentro de mi dirigencia y como corresponde al cargo que ocupa. Yo soy fundadora del partido en la inscripción que hemos tenido el 24 de marzo de este año, militante y, obviamente, secretaria general institucional, reconocida ante el registro de organizaciones políticas. O sea, bajo su gestión es que el Partido Prista se vuelve a inscribir. Exacto. Porque había perdido la inscripción. Totalmente de acuerdo. Yo recibo hoy ingreso a ejercer la función como secretaria general el 29 de septiembre del 2021. Desde allí empezamos un trabajo constante con compañeros militantes de todo el país. Su mandato aún sigue vigente, señora García. Exacto. Su gestión, ¿sí? ¿Su mandato aún sigue vigente? Sí, claro, claro, claro. Nos hemos inscrito recién el 23 de marzo de este año y hemos logrado la inscripción. Cuéntenos, por favor, qué ha pasado, qué denuncia recibe usted. Sí, bueno, recibo una denuncia de una compañera militante del partido, la compañera María Isabel Grados Navarro, quien nos dirige una denuncia el 3 de abril del 2023, tanto a mi persona, según mi documento, que estaba recepcionada en la Secretaría, como al compañero Mauricio Mulder, presidente de la Comisión Política, y al compañero César Tres, la era presidente del partido. Pidiendo una rendición de cuentas sobre la venta de la tribuna. La verdad que este documento ya... La venta de la tribuna, del diario La Tribuna, de local. De local, ubicado en la calle Caminá. Este documento, como ya de repente se conoce en el público, por redes sociales, porque ha habido mucha inquietud por saber ello, en este documento ya nos pone conocimiento, que habría tenido conocimiento también por redes sociales respecto a una venta de la empresa editora de la tribuna de sociedad. No, hablamos del terreno, ¿no? Ubicado en la calle Caminá, 968, 970, ¿no? Por una suma de 600 mil dólares a una sociedad conyugal conformada por Silvio Mila Huanca y Nancy Belistickse, que esto se habría producido, pues, el primero de septiembre del 2016, ¿no? Y ella refiere que solicitaba información. 2016, o sea, solicitaba información para saber dónde está el destino de este dinero, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo empiezo a hacer las averiguaciones y también, como corresponde a mi cargo, tuve comunicación... Pero, ¿qué decía, disculpe, señora García, ¿qué decía la carta sobre la venta? ¿Cómo la calificaba? Los militantes me han dicho que la calificaba de una venta oscura. ¿Por qué? Bueno, lo que ella decía, pues, habla ella presuntamente de una venta por 600 mil dólares, ¿no? Y refiere, y pregunta, ¿qué se hizo con esos fondos? Y también refiere, ¿por qué se giró a nombre del compañero Germán Luna? Los cheques, la suma ya antes mencionada, ¿no? Y dónde estaba el destino de ese dinero. Claro, sus compañeros ahí señalan que ese dinero no fue a las arcas, no fue a la contabilidad del partido. ¿Es correcto? Es lo que también refiere, y ella sustenta esto en una escritura pública, que adjunta, ¿no? Y adjunta en la escritura pública de la venta, que, bueno, lo he corroborado, y efectivamente sí efectuó la venta respecto a ello, y que el cheque había sido girado en nombre del presidente de la Junta de Liquidadora, el compañero en mención, Germán Luna Segura. De la Junta de Liquidadora del diario La Tribuna, este diario viejo, histórico, del partido aprista. Sí, claro, exacto. Entonces, bajo ese contexto... Germán Luna. Sí. Él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, actualmente, ¿no? Ok. Ah, actualmente, ya, 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 ya. En el dos mil dieciséis, cuando se realiza la venta, él era presidente de la comisión liquidadora del diario La Tribuna. Exacto, exacto. El señor Germán Luna, el señor Germán Luna, disculpe lo que veo aquí, Germán Luna Segura, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, 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 así es. Él, según veo aquí, fue asesor del congresista Mauricio Mulder. Sí, él ha sido asesor del compañero Mauricio Mulder. En el Congreso, digo, en el Congreso, dice... Perdón, perdón, justo había abierto una página. Ex asesor de Mauricio Mulder cobró tanto dinero por asistir sin trabajar. ¿Estamos hablando de esta persona? Sí, él es hermano. De la misma persona, perdón. Él trabajó como asesor del congresista Mauricio Mulder, compañero. Estoy leyendo una noticia de Latina Noticias. ¿Es correcto? ¿Es la misma persona? Sí, es la misma persona, sí, así es. Ya, ok. Y entonces usted toma conocimiento, señora García, ¿y qué hace? Bueno, conversé con las personas, ¿no? Me busca a mí el compañero Rosendo Obando, quien era uno de los miembros de la Junta Liquidadora, de los que quedan vivos, porque dos son muertos, y el compañero José Flores, conversamos con él y les pregunté, ¿no?, para verificar, obviamente, qué sucedía con esto. Ellos me refieren que efectivamente se efectuó la venta y me corroboran, bueno, ¿no?, que la venta había sido ingresada o había sido girada un monto a la cuenta de... o mediante un cheque, perdón, al compañero Germán Luna, ¿no? Sí, sí, motivo por el cual a efectos de poder saber qué es lo que pasaba y ante la inquietud de muchos compañeros, algunas cartas que recibí de dirigentes pidiéndome que solicite información, porque ya había sido, pues, así como tomó conocimiento o te han llamado, bastante comentado esta venta, ¿no? Entonces, sí tengo un Comité Ejecutivo Nacional para el 15 de julio, citación que se efectuó el 8 de julio, en donde se pone como punto de agenda este, ¿no?, la venta de la tribuna y lo otro, una información de una autoría que se hizo en la clínica y tal, y otros puntos más, ¿no? Sin embargo, mandé una carta al compañero Germán Luna para poder solicitarle un informe escrito y que el día 15, pues, él pueda informar. Él me manda una carta refiriéndome que el presidente del partido había citado una sesión para el 12 antes que la mía, compañero Trelles, y que ha ido a informar. El señor Trelles, Lara, es presidente del partido. Es presidente del partido. Y él había citado a una reunión antes de la reunión que usted había citado. Claro, pero la hace después, porque yo cito el 8 para el 15 de julio, y el presidente emite una citación, el 9 para el 12. Y a mí me causó extrañeza porque realmente, según el estatuto, el estatuto refiere que el artículo 31, que es la secretaria general institucional quien cita al Comité Ejecutivo Nacional, motivo por el cual le remití una carta al compañero César Trelles. ¿Otro miembro del CEN no puede hacer esa convocatoria? No, el artículo 31 del estatuto refiere que es la secretaria general institucional quien convoca al Comité Ejecutivo Nacional con cinco días hábiles para ello, lo cual dice correctamente. Ante ello, emití un comunicado que se lo echa llegar al presidente del partido con una carta notarial refiriéndole la extrañeza de esta convocatoria puesto que yo ya había convocado, y es más, mediante una carta también le pongo en conocimiento a él que estaba citando, y bueno, no tuve respuesta, o sea, fui un comunicado y se lo echa llegar notarialmente. Sin embargo, tengo conocimiento que sí se llevó a cabo esta reunión con la asistencia de algunos miembros del CEN, en número de 16, me parece, donde no asistí porque no se convocó a muchos de los otros miembros más, y más allá de ello que la convocatoria era nula, puesto que no está de acuerdo al estatuto, ¿no? No asistí porque no tenía, porque asistieron a una convocatoria regular. Se llevó a cabo, me refieren por algunos asistentes a esa reunión que refirieron de que... ¿El señor Germán Luna fue a esa reunión, a la reunión convocada por el día, por el señor Trello? Sí, tengo conocimiento por algunos compañeros que asistieron a esa reunión que sí. Y la reunión del día 15, esa que usted convocó, la reunión del CEN, ¿allí estuvo el señor aludido, el señor Luna, Germán Luna? No, no asistió, pero sorprendentemente el día 14 de julio... Y asistieron los señores Trelles, los señores Mulder, que también son parte del CEN. Asistió el compañero Rosendo Bando, el compañero José Flores, quienes son miembros también de la Junta Liqueadora. Pero sorprendentemente el día 14... No, el señor Trelles y el señor Mulder. No, no. Ok, ok. El día 14 de julio me remiten una carta notarial por parte del personero del partido prohibiéndome que yo haga cualquier reunión dentro de cualquier local partidario o la asamblea el día 15 de julio. Realmente sorprendente para mí porque como secretaria general institucional... Un día antes de la asamblea del CEN a la que usted había convocado, ¿le envía una carta notarial prohibiéndole que realice esa reunión? Sí. Probablemente me prohíben que la haga, ¿sí? La verdad que no sé cuál ha sido la finalidad. Serán los puntos de la agenda que yo había puesto porque es un hecho irregular realmente lo que sucede. Y aparte de ello que a esa reunión que se convocó asistieron entre presenciales virtuales 18 secretarios generales de todas las regiones y 40 secretarios provinciales, a las cuales puso en conocimiento el informe de la tribuna como de los demás puntos de agenda. Disculpe, pero es importante saber en dónde llevó a cabo la reunión, si le prohibieron ingresar prácticamente. Yo llevé a cabo la reunión, ¿no? O sea, la reunión la llevé a cabo porque yo me debo en las... ¿No acató usted la carta notarial? No, claro, ¿no? Porque es un hecho antestatutario, obviamente, ¿no? Entonces, ante este hecho, el día 15, pues, asistió el compañero Rosendo Bando y el compañero José Flores. El compañero Bando, pues, refirió que él pensaba que el compañero Luna iba a estar presente para poder informar. Y refirió textualmente... Hay los videos que también han corrido y que seguro eso ha sido en materia de que te llamen, de que refiere que él ni el compañero José Flores tuvieron alguna participación al dinero y que era el compañero Germán Luna que había tenido, pues, mediante un cheque, el dinero. Entonces, es lo que quedó un poco más claro ese día, ¿no? Sin embargo, a razón de ello... Los compañeros que usted señala, que también fueron parte en el 2016 de la comisión, de la Junta Liquidadora, dicen que quien tuvo el dinero... fue el señor Luna. A él se le giró el cheque. ¿A título personal? Claro. Ok. Otra vez. Se le ha ido el audio. Se le ha ido el audio. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ya. Lo que ellos dicen es de que... Bueno, sí, pues, ¿no? Que el compañero Germán Luna era la persona que, mediante un cheque, habría recibido. Lo cual se... 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 Que este tema de la casa y el pedido de cuentas, ¿de dónde están los 600 mil dólares? No sé, ha incomodado a algunas personas. Y que por eso, de pronto, esta actitud respecto de usted. La verdad que para mí es sorprendente. Yo no acostumbro realmente a poder, este... De repente, eh... Informar a esas cosas, pero... Sí, ya han sucedido posterior a hechos, hechos muy lamentables. Como que, nuevamente, el compañero César Trellis convoca a otra sesión de SEM para el día 20, posterior a la reunión que hice, y con una agenda de sustitución de cargos, ¿no? Sustitución de cargos en la cual, eh... Me han referido, eh... Que el día 20 que se realiza esta sesión, habrían... Me habrían separado del cargo de secretario general, y al compañero secretario de la organización también. Supuestamente, con un acta que habría elaborado, realizado la comisión política el 27 de junio del 2023, cuando yo he estado conversando... Esto fue el jueves 20. Esto fue el jueves 20. Ah, por eso los militantes, sus compañeros, se comunicaron con nosotros. Entonces, seguramente, después de conocer que a usted prácticamente le habían retirado del cargo... Claro, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Lo que ha sucedido es eso, que refieren de que habría sucedido esto, y bueno, se ha generado esto, la verdad, ha generado bastante incomodidad en las regiones, se han emitido diversos comunicados, ¿no? De respaldo, porque la verdad que, más allá de ser un hecho antiestatutario, toda vez que el estatuto no permite ello, yo estoy inscrita en el ROC, y además de ello, que a mí nunca se me ha comunicado de algún proceso disciplinario, de algo que hubiera para poder hacer mi descargo. La ley, porque la ley de partidos políticos refiere que uno tiene, y la constitución que uno tiene que tener un derecho a descargo, pero sin embargo, yo desconozco oficialmente, no se me ha referido, pero sí de algunos compañeros que han asistido a esta reunión, me han referido que este hecho se habría realizado, ¿no? ¿Qué instancia fue la que la retiró a usted del cargo de secretaria general? La comisión política. La comisión política. La comisión política. ¿Quién quiere que la integran? El compañero Mauricio Mulder, la compañera Cabanillas, el secretario general político Benigno Chirinos, y dos miembros más que también han sido sustituidos, el 18 de mayo, que es el compañero de Córdoba y el compañero Saavedra, han sido sustituidos porque se les ha retirado el cargo también al compañero Enrique Valderrama, al compañero Moisés también, y al compañero Mauricio Alor, lo cual se encuentra ahora en una impugnación ante el registro de organizaciones políticas porque ellos consideran que se han soslayado sus derechos, ¿no? O sea, las personas de la comisión política que usted ha señalado, estos, además, dirigentes conocidos, porque han sido congresistas, también figuras públicas, ellos son los que tomaron la decisión de cambiar, cambiar de dirigentes y en la práctica retirarla usted del cargo. Así es, el día 27 de junio, que se realizó esta comisión política, de la cual también yo soy miembro, ese día yo me encontraba mal de salud y no pude asistir, pero llamé al compañero Mauricio Mulder a decirle que me encontraba mal de salud, es más, él pudo verificar, dijo, si estás mal, descansa, y se supone que en esa sesión me habrían suspendido. ¿Por qué razón? Refieren porque mi persona junto a tres personas habrían elaborado el estatuto para la inscripción, que es lo que me han referido, ¿no? Porque no tengo ningún documento que diga eso, ningún descargo, para hacer de nada, y que habría efectuado o elaborado el estatuto con otras tres personas, que es el personero que también lo han retirado. O sea, esas son faltas partidarias. Usted es pasible de una posibilización, seguramente. Pero es totalmente falso. No, 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 no me refiero a que sea real, sino que eso configura una falta dentro del partido, dentro de cualquier partido. Bueno, tendría que ser, en todo caso, una imputación que tendría que ser en materia de una notificación, y luego, pues, absolución, a efectos de que se absuelva y no tiene el derecho a la defensa. O sea, no ha habido un proceso, no le han pedido descargos. No, claro que no, claro que no. Ni a mí, ni en esa sesión, dice que se han separado el cargo a cuatro dirigentes, que sería el compañero Melgar, mi persona, me parece que a otros compañeros más, y no, yo he conversado con ellos, a ninguno se les ha notificado. Entonces, ¿y cree que todo parte por su actitud de querer transparentar qué pasó con la venta, con el dinero de la venta de este local? Realmente, los hechos que suceden son así, en fechas. Hacemos un correlato. El 3 de abril nos notifican esto. Yo desde ahí empecé a comunicar para que me puedan dar una solución. El 12 de abril se convoca una comisión política donde se sustituye a tres miembros de la comisión política que también pedían esta información. que era José, perdón, Enrique Valderrama, Moisés Tambini y Mauricio Lord. El 18 de mayo sale una inscripción en el ROC que también retiran al personero del partido. Y ahí también se fue un acto que yo públicamente me pude pronunciar porque el estatuto dice que el personero del partido, el compañero José Pimentel, se le fue el volumen. El partido se puede sustituir por propuesta de los secretarios generales y el presidente del partido en forma conjunta. Sin embargo, a mí jamás se me pidió alguna consulta o participé en ello. Y el 18 de mayo, sorprendentemente, por las redes sociales también nos enteramos de estos cambios. Verificó en el ROC y efectivamente, eso está en motivo de impugnación que han hecho valer las personas que han sido afectadas ante el registro de organizaciones políticas. O sea, no se ha aclarado para nada en dónde están los 600 mil dólares. A la fecha, yo no tengo conocimiento, sé que tampoco se ha dado un informe respectivo respecto a ellos, efectivo respecto a ellos y no tenemos conocimiento de ellos. Lo que sí se sabe es que a usted la han retirado del cargo. La Comisión Política ha decidido retirarlo. Supuestamente, la Comisión Política habría efectuado una, digamos, un acta en la cual se me retira el cargo el 27 de julio y lo cual a mí me parece sorprendente porque yo... ¿Te crees que su hecho de representación por pedir cuentas por la casa, por la venta de la casa? Realmente, me parece que sí porque el 5 de julio, en más, el 5 de julio yo he emitido un comunicado público en forma conjunta firmada con el presidente de la Comisión Política, que es el compañero Mauricio Muller, hemos firmado el 5 de julio. Yo no entiendo si el 27 de junio habría un acta en la cual se me separe mi cargo, ¿cómo me pueden reconocer? ¿O vamos a firmar un comunicado público? ¿No? Entonces, hay cosas que no encajan, son incongruentes o no sé si esto se da a raíz de que yo convoco el 8 de julio a un Comité Ejecutivo Nacional pidiendo una agenda con información respecto a los puntos ya mencionados porque a mí me crea la suspicacia, digamos así, ¿no? De que estos hechos pues se están dando en forma regular totalmente. Yo sí voy a hacer valer mi derecho porque no estamos ahora ante un registro de organizaciones políticas. De darse el caso, pues emitiré y realizaré las acciones legales pertinentes porque realmente no existe ningún sustento, ninguna notificación a mi persona para que pueda realizarse esto. Entonces, si limpiar la casa, si de repente pedir información pues ha molestado alguno o ha incomodado, pues está dentro de mis funciones. Bueno, muy seria su denuncia, en realidad usted está diciendo que esto es una represalia por haber pedido transparencia en cuanto al resultado del proceso de compra-venta de esta casa emblemática que perteneció en donde funcionó, en donde operó un diario emblemático también como el diario La Tribuna, es un diario histórico para ustedes y también para la historia del periodismo nacional. Le agradezco muchísimo, señora Belén García, por estos alcances y invitamos a los señores que han sido aludidos, el señor Luna, el señor Mulder, que si tienen a bien aclarar o dar alcances o responder o explicar o alcanzarnos su versión respecto de lo que ha señalado la Secretaria General Institucional del Partido Aprista, pues bienvenidos. Nosotros aquí estaremos encantados de tener vuestra versión porque esto ayudaría a entender en dónde están los 600 mil dólares y qué pasó con este dinero y esto es muy importante para la militancia aprista que quieres saber y necesitas saber. Señora Belén García, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, agradecerte y de verdad la preocupación de repente en las diversas llamadas, mensajes que refieres que te han hecho los militantes y ante la llamada tuya pues no y la preocupación natural creo yo como dirigente del partido, como Secretaria General Nacional Institucional en también la preocupación que me hacen llegar los militantes para poder aclarar este tema. Yo creo que esto ya ha llegado a un contexto fuera de repente interno del partido pero también creo que estos trascendidos de separación del cargo de repente como una represaria a las investigaciones que están realizando no sean realmente ciertas porque sería realmente un acto de hostilidad un acto de que por querer transparentar o pedir información porque acá no se está acusando a nadie sino solamente se está pidiendo informe para de allí partir a una verdad ¿no? Entonces yo creo que es lo más saludable lo más limpio y transparente que debe realizar y no a raíz de esto pues que se realicen ciertos actos que realmente son seguidos respecto a ella y no dejarme ejercer mis funciones sin ninguna sin ninguna causa alguna ¿no? que mucho menos se me haya notificado algo lo cual creo y hago un llamado a mis compañeros a que esto pues cese ¿no? y que esto esto es trascendido pues no sean totalmente ciertos caso contrario iremos a las instancias respectivas muchas gracias no a usted reiteramos las preguntas para el señor dirigente del partido apista Germán Luna también ha sido aludido el señor Mauricio Mulder y nosotros encantados de tenerlos aquí y vamos a hacer también lo posible por que este mensaje se les llegue a ellos también muchísimas gracias señora Belén García gracias a ti bienvenida Vicentro gracias